Listo y de regreso, muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en esta mitad de semana con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Lo más destacable es un poderoso anticiclón en el Golfo de México ganando terreno en la región noreste, actualmente dominando el estado de Nuevo León y también de Tamaulipas, dejando a consecuencia cielo con escasa nubosidad y altas temperaturas, un ambiente sumamente caluroso y también bochornoso. Es importante que sigan las recomendaciones de mantenerse muy bien hidratados y sobre todo de proteger su piel de los rayos solares, evitar exponerse al sol entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Nubosidad dispersa y precipitaciones en diferentes puntos del occidente del país, así la tendencia hacia la parte central y algunos sectores del sur del territorio nacional, donde los chubascos y tormentas eléctricas sobre todo se muestran favorables durante los periodos de la tarde y también durante las primeras horas de la noche. En cuanto a la información para estas próximas 24 y 48 horas, claramente podemos observar cómo el sistema de alta presión comienza a ganar terreno, no solamente en la región noreste, sino que posteriormente también hacia la zona norte, generando ausencia de nubes y altas temperaturas. Las precipitaciones prácticamente continúan a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en algunos puntos del centro del país. Vámonos a la información de mañana jueves en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que esperamos? Una temperatura mínima de 14, una máxima de 25, cielo medio nublado, chubascos y tormentas eléctricas ocasionales, esto en un porcentaje de un 50%. Mientras tanto que para Monterrey esta situación se descarta por completo. El cielo completamente soleado será el protagonista con un ambiente realmente muy caluroso. También se espera algo de bruma, valor mínimo de 24 y máxima de 37. Para la Perla Tapatía 17,26. Áreas de precipitación ocasional también en algunos puntos del sur del país, por ejemplo en Morelia 14,24. 17,28. En Chilpan 5 y 12,26. Para Oaxaca con nubosidad media, áreas de lluvia que también estarán latente para Huatulco con una máxima de 31 grados. Tiempo frío durante las primeras horas. Para mañana en Toluca 8 grados como temperatura inicial, máxima de 22. Medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. Mientras tanto que nubosidad media para la ciudad de Puebla, valor mínimo de 12, máxima que alcanza los 24 centígrados. En cuanto al panorama para mañana jueves en algunos puntos, por ejemplo, Poza Rica 23,33. Nubosidad parcial, Tlaxcala, medio nublado, parcialmente soleado. Valor mínimo de 11 y máxima que se estará colocando en los 27 centígrados. En cuanto a la información de mañana jueves en León 15,27. Cielo medio nublado y medio nublado, parcialmente soleado en Pachuca. Con probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 10 centígrados y la máxima se colocará en los 23. 18,29 para Saltillo. Nubosidad parcial, áreas de precipitación, pero de manera muy aislada. Mientras tanto que hacia la región noreste, al menos Noblaredo, Reynosa, Matamoros y San Fernando. Protagonizando un cielo soleado con temperaturas iniciales en los 26 y máximas que oscilan desde los 35 hasta los 40 grados. Se escuchó muy bien este sistema de alta presión dominando sin duda alguna el estado de Tamaulipas. 20,34 para Chihuahua. Cielo medio nublado, chubascos y tormentas eléctricas ocasionales. Mientras tanto que para Juárez prácticamente descartamos esta situación. Con nubosidad parcial, 20 la mínima y máxima de 34. En puntos del norte del país, abundantes horas de sol. Valores de inicio en los 25, 26 y máximas de 37 hasta 40 grados. 16,29 para Durango, mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. Para Obregó, Los Mochis, Culiacán y también en Nogales, no se descarta la probabilidad de algún chubasco aislado. Valores mínimos entre los 19 y 26 y máximas que alcanzan desde los 34 hasta los 37 centígrados. Mañana en Tijuana, 16,24, parcialmente soleado y las altas temperaturas dominando en Mexicali. 25,41, cielo soleado y tiempo muy caluroso. 26,39 para Hermosillo, Sonora, con una ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Mérida, Cancún y también hacia Campeche, la nubosidad variable dominando temperaturas de inicio entre los 24, 25 y máximas de 30 hasta 34 grados. Un ambiente sumamente caluroso y también bochornoso. Les recuerdo que actualmente estamos en la fase lunar de cuarto creciente, pero que cambiamos a llena el próximo sábado 4 de julio a las 23 horas con 44 minutos. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Los espero aproximadamente en una hora. Quédense con nosotros.